En el béisbol actual es muy difícil que las superfiguras se queden toda la vida con el mismo clube en virtud del dinero que se mueve en la industria. Brice Harper y Manny Machado, dos de las jóvenes estrellas del béisbol, parece que tienen los días contados con sus actuales equipos. Son vecinos de área, pues nacionales y orioles prácticamente comparten la misma zona metropolitana, están separados por algunas millas nada más. Creo difícil que Washington pueda retener a Harper si no ganan este año. Han logrado apoderarse del sector este de Liga Nacional, pero no pasan de ahí, no les ha alcanzado pese a las inversiones para una serie mundial. El caso de Machado es distinto. Baltimore parece estar ya en el proceso de reconstrucción, y un talento como él podría no volver a firmar con orioles. Quedarse con él toda la temporada es arriesgarse a no sacar provecho de su valor en un cambio donde conseguirían varias piezas cotizadas. El destino de ambos luce para franquicias grandes. Harper apunta a los Dodiers. Él creció como fan de ese club, nativo de Las Vegas, donde los azules tienen gran base de aficionados. Además, Stan Kasten, el presidente de Dodiers, fue quien lo firmó para nacionales. Machado pienso que terminará con Yankees o Boston. Hay pocos destinos que van a pagar lo que vale este tremendo jugador. Inicia nueva era Josmer. La firma de Eric Josmer con los padres sorprendió al mundo del béisbol. Se esperaba que regresara a los Reales, donde se convirtió en ídolo y gran líder de la nueva generación de jugadores ahí. Pero al ser cliente del superagente Scott Boras, era obvio que iban a buscar dinero sin importar tanto dónde iban a jugar. Fue así que los padres le dieron el convenio más grande en la historia del club. 144 millones de dólares por 8 años para que encabece junto a Will Myers la reconstrucción de los frailes, que no van a playoffs desde el 2006, aún y cuando han invertido grandes cantidades. Es interesante que una cláusula del contrato impide a padres cambiar a Josmer entre el 2018 y el 2020. Otra cláusula es de salida. Un jugador no te va a cambiar el rostro del plantel. Josmer es un gran pelotero y debe tener grandes años en Petco Park, pero necesitan más que dos jugadores establecidos para poder competir en una división repleta de estrellas. Y dinero. Para poder ponerse de tu a tu con Dodgers que este año son favoritos para retener el sector occidental, o gigantes, que adhieren a su buen roster a un par de estrellas en Longoria y MC Katchen, San Diego necesita que avancen los prospectos que tienen para acompañar a Josmer y Myers en el proceso. Fernando Tatis Jr., Manuel Margot, Luis Urias y Calcuantril deberán dar el do de pecho pronto, pues hacerlo en dos o tres años sería salir de sincronía. Creo que la firma de Josmer en San Diego se ha motivado por el deseo de competir, de dar un golpe en la mesa y también siento que la venta de boletos de temporada estaba a la baja y los padres requerían hacerse sentir en el mercado de agentes libres y ante su afición.